Hermanos y hermanas, vamos a hablar sobre cómo alejar a las personas negativas de nuestras vidas desde la perspectiva religiosa. Todos hemos experimentado tener personas negativas a nuestro alrededor y sabemos lo dañino que puede ser para nuestra paz y felicidad. Pero déjenme decirles que, con la ayuda de Dios, puedes librarte de esas influencias negativas. En primer lugar, es importante reconocer el impacto que las personas negativas pueden tener en nuestra vida. Sus actitudes pesimistas y su falta de apoyo pueden socavar nuestra confianza y desgastar nuestra energía. Pero recuerda, Dios nos ha llamado a vivir en la luz y la esperanza y no podemos permitir que las personas negativas nos alejen de ese camino. Para alejar a las personas negativas, lo primero que debemos hacer es establecer límites saludables. No tienes que tolerar la toxicidad en tus relaciones. Mantén una distancia emocional de aquellos que constantemente te arrastran hacia abajo y te impiden crecer. Además, busca rodearte de personas positivas y edificantes. Cultiva amistades basadas en el amor y la verdad. Busca a aquellos que te animen, te inspiren y te impulsen hacia adelante en tu fe. Recuerda que la comunidad y el apoyo son fundamentales para nuestro bienestar emocional y espiritual. No subestimes el poder de la oración en este proceso. Pida a Dios que te guíe y te dé sabiduría para discernir que las relaciones son saludables y cuáles debes alejar. Confía en que Él te fortalecerá y te dará la paz necesaria para enfrentar cualquier desafío. Además, mantén una actitud de compasión hacia las personas negativas. Reconoce que cada uno está luchando con sus propias batallas y heridas internas. No te juzgues ni los juzgues, pero mantén la distancia necesaria para protegerte de su influencia negativa. Recuerda que Dios nos llama a amar a todos, pero eso no significa que tengamos que permitir que personas negativas nos arrastren hacia abajo. Busca la sabiduría divina para discernir cuando es necesario establecer límites saludables y proteger tu bienestar emocional. Y finalmente, busca el apoyo de Dios en este proceso. Él siempre está a tu lado, dándote fuerza y sabiduría. Confía en que Él te guiará hacia tus relaciones saludables y te ayudará a alejar a las personas negativas de tu vida. Así que, hermanos y hermanas, no tengan miedo de librarse de las influencias negativas. Busca la luz de Dios, rodea tu vida de personas positivas y confía en que Él te guiará hacia relaciones que te edifiquen y te ayuden a crecer. Recuerda que mereces vivir una vida llena de amor, paz y alegría en la presencia de Dios. Amén. Buen día, hermanos y hermanas. Yo soy el hermano Enrique y espero que les haya gustado esta hermosa reflexión. Que tengan una bendecida mañana. Buen día, hermanos y hermanas. Buen día, hermanos y hermanas. ¡Gracias!